buenas estamos creo en el evento segundo evento fin de semana no estoy seguro está muy bueno tenemos buenos premios en el tiempo acumulado uno que otro en happy core y uno que otro que lo que necesitaba para el tema y para descuento así que digamos que está más o menos impasable bueno iniciamos con el vídeo buenos días buenas tardes y buenas noches pero bueno iniciamos con la información del evento fin de semana para eso han venido los pocos que han venido a mirar estos vídeos porque últimamente creo que ya casi nadie pasa por acá pero bueno hay que pasar la información a algunos que están viniendo por este dato ahora si le damos con el info tenemos experiencia por tres desde las cuatro hasta las ocho horario peruano también para cuatro horas y cuatro horas y justo con tmpar ilimitado ya saben para qué es el tmpar ilimitado pasar estalles ilimitados más morros ilimitadas durante cuatro horas desde las cuatro de las ocho horas por favor usen con moderación pero si los que quieran ganar para comprar sus casas de power y no cabe destacar que está muy bueno que han colocado esta semana pero no está un buen combo perfecto me refería pero ya lo que pasa así que está bueno está bueno ahora el evento de tiempo acumulado del inicio digo que está muy bien ya hay 20 minutos ya es un caos ya para las mazmorras está bueno se sirve el de 20 minutos el de 40 minutos es la junio box y el de 60 minutos el rando en polvo que se todos los que ya saben las que vamos a aprovechar desde el rango por igual que sé por qué porque si quieres a tratar de simil de arrecate a catania y lo recibió por su caso de que no dos ganan a ganan a ganan a ha obtuvido los dos los tres penos bueno vamos a probar la junio box me tocó ti que el sistema gacha cinco unidades primero día está bueno el junio box está bueno no digo que está más corta bueno me tocó algo bueno me tocó algo bueno si se pregunta por qué está así chiquito es que yo no me gusta un ratito vamos a grabar esto no me da cuenta franco no me da cuenta estoy grabando y no me da cuenta estoy contra la hora y no me da cuenta ya bueno que se puede hacer para que nosotros pero bueno me ha chiquito un rato ya ya la grande y vamos a ver cómo está cargando que está cargando pero bueno ya estamos más grande pero me tocó el tigre del sistema de 5 días ahora el punto es algo bueno 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 ya aprovechó para ganar 5 intentos para poder aprovechar el tiempo acumular están bastante cosas buenas tanto el junio box como el punto de vento a veces estoy instalado pero por cien puntos que más da no importa en otra me tocará dos mil tres mil cinco mil diez mil veinte mil aprovechen porque son durante tres días viernes viernes sábado y domingo hay tiempo reunir unos 10 unos 15 un loco quizá unos 30 unos 40 no sé es un problema pero ella es la suerte que se toque diez mil cinco mil veinte mil diez mil cien mil yo a la otra vez creo que reunir 20 mil puntos de vento así un poquito sufriendo pero se puede ganar para tu personal tuvite más 20 o estudiar más 20 o tu copa hasta más 20 o fondear un ítem o blasearlo no sé es lo que depende de cada uno ya ese día el ajuste de cada uno ahora si visados con la otra información quiero aclarar que acabo de tocar a mi derecha acá arribita los premios del happy hop porque es algo muy un poquito raro mira por ejemplo es el caballero de la legión 24 horas que es el caballero de la legión ya saben la criatura de las nuevas que ha salido para con el gigante y ese chiquito me tocaron para grabar y para hacer el video el caballero de la legión pero solamente por 24 horas no dice que level es así que estoy jodido no me copia de caballero ahora en la gema a pss en gm entra a la derecha ya verán que se llama es doble s para algunos que necesitan y el último ese de los 8 pm es el school human abierto qué es eso en castellano explicamos más desde real es para hacer atributo a las criaturas con seres humanos como la amelia la falla en amelia la de una amelia que además es humano de un acuerdo pero así el mago blanco es humano ya es para hacer atributo a las criaturas tipo humano con su nivel no entender perfecto para algunos que necesitan para y no tiene su libro la pasamos a regular 6 de la noche caballero de la mujer legión horrible 7 de la noche es el sap en a pss gm dole sg y el de los 8 es el libro de criatura humano para volver la tributo a una criatura ahora nos vamos a la final que es el tiene la limita de que debemos ser un poquito corto pero uno vamos a ver no hay nada bueno creo mucho que digamos los que quieren la falla en la falla ya tenemos el blog y mail pitch o sea la arma avanzada para jim en liberación no blog y mail aunque yo creo que 7 mil 500 es una caja de presión mejor me compro el otro y no perdonete con cerca chis que tengo parte claro bueno ya depende de cada uno tenemos que todos tenemos de fotos de ese ticket 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 un libro libro inyección el tercer intento y las famosos febrero marzo y abril box cabo aclarar que estos cofres son una cagada la mayoría yo diría la mayoría también a veces toca buenas cosas a veces toca hacer esas cosas y no vale la pena hacer el intento yo no recomiendo por nada el que necesita su falla y en su lanza para ahorrar costos puede ser de ustedes ya rentar para mí no así que digamos que este evento está entre más o menos por tiempo acumulado este parco oro es príncipe oro y otras cosillas estamos bien 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 ahora pasa a adelantar lo que lo del sorteo de luna ya está en la portada oficial de raquen latino vamos a hacer promoción no sé más de que luego de mí que no les haya gustado por nada y youtube también y estamos con la certeza semanal ya está de para el luz que va a salir el vídeo tiene que poner el link en la descripción del vídeo como siempre para que colocan hagan los requisitos para el sorteo que es es un show su forma atributo viento una manguera la prosa les por dos en gemas es un de a les por dos y un ser gemel ninja gemel niñe está bueno así que aprovechó los que faltaron ya les informó todo es por fe y no se preocupen que sí que algunos también no quieren ir a face y quieren a todo de youtube está bien vamos a hacerlo nuestros días pero vamos a hacerlo voy a ver que consigo y vamos a sortear en tanto en youtube y tanto en face no se preocupe la cosa es que no confío mucho en youtube ya que ustedes usan muchas multicuentas digamos que no es muy lindo pero está bien se va a considerar y se va a hacer en youtube pero va a tener otro en youtube así que vamos a ver cómo es esa cosa como digo resumiendo todo está muy bueno está muy bueno está muy bueno en la experiencia por redes tiene limitada no teme park para las más borras o para el tv park ya saben muy bien como para sacar oro para sacar materiales también tiempo acumulado con muy buenos premios como el junio box y el rano pues este aprovecha lo bastante no se pierde esta oportunidad el mejor no vale la pena para mí que digamos no vale la pena porque ya tengo bastante dinero en mano pero bueno los demás no así que he pedido de cada uno franco y esto ya tienen mitad ya lo vieron y no para mí no mira la noticia bueno esto es todo nos vemos en otras cosas voy a ser directo en youtube no no aún no aún no vamos a hacer en youtube tranquilos pero aún no vamos a hacer en youtube vamos a hacer directo en facebook hoy en la noche vamos a ver voy a ver y estoy más o menos mejor digamos casi al 100 no estamos con la noche no aumenta por ahí tengo un poquito de la garganta pero no nada bueno eso es todo ahora sí me despido hablamos y mucha suerte todos en ganar bastantes bastantes puntos de eventos bastantes premios en la junio box y ahí vemos que hacemos el lunes el marzo vamos qué evento vendrá con eso hablamos hablamos